Yo no soy contigo, solo si es contigo. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy hemos salido a la calle a hacer un juego de reciclaje, ¿sí? A ver si realmente los vecinos reciclan y sobre todo a ver si lo hacen bien. Lo van a ver. Pero también hemos visitado el Colegio Juan González con motivo de su Semana Cultural. Les va a sorprender también lo que saben los más pequeños. También vamos a hablar de playas, de ciberseguridad, de leyes y de muchísimo más. Comenzamos en unos minutos. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo, solo si es contigo. Solo si es contigo. Reciclar es algo que deberíamos hacer todos. Pero la pregunta es, ¿realmente lo hacemos? Y lo más importante, ¿sabemos hacerlo bien? Bueno, pues precisamente hemos salido a la calle con un juego para preguntar a los vecinos de la comarca si realmente saben o no reciclar. Lo vemos. Pues hace 25 años en España surgió una nueva ley, ley del reciclaje, que nos obligó a todos los españoles a empezar a separar la basura en colores, en distintas papeleras y tal. Bueno, pasados los años, pues yo me estoy preguntando aquí si la gente está todavía concienciada o si queda alguna que no tienen del todo claro a qué contenedor va cada cosa. Vamos a comprobarlo. ¿Tú reciclas? Yo sí, yo sí reciclo. Sí. ¿Vosotros recicláis en casa? Bueno, yo lo intento, pero al final todo se me mezcla y lo tiro a la papelera normal. Pero la intención la tienes, ¿no? Sí. Tú la intentas, pero al final es que se te mezcla todo con la vida. Si es que la vida al final se te mezcla todo. ¿Desde hace cuánto tiempo, más o menos? Desde que tengo usted razón. ¿Te ha costado mucho trabajo adaptarte al tema del reciclaje? No demasiado, o sea, al final organizándote todo da igual. Sí, al principio como todo, pero después ya es una cosa mecánica y muy bien. Pues desde siempre hemos reciclado mi casa. ¿Recuerdas qué es lo que más trabajo te costaba? El tema del aceite, eso sí es complejo. Aparte no está muy fácil la recogida. ¿Crees que todo el mundo está concienciado en eso? ¿Todavía hay algún sector que no...? Yo diría que no tanto. No, la verdad veo mucha gente tirando basura por todos lados y nada, no le importa nada, así que no. Algunas sí, pero otras no. Todavía pasa, sobre todo a la gente mayor le cuesta mucho. Yo creo que se va concienciando más y más. Conozco gente que dice que todo va al mismo sitio, que no se van a calentar la cabeza. ¿Y a la nueva generación que por ejemplo viene ahora? No, eso menos, eso al final ya lo van concienciando de pequeño, yo creo que esos van a reciclar más que los que ya hay mayores. ¿Qué podemos hacer para que no se te mezcle todo? Pues pensar un poco más, la verdad. Obviamente te parecerá una buena iniciativa el tema este del reciclaje, ¿verdad? Me parece bastante buena iniciativa. Hombre, yo lo veo útil porque por una parte los plásticos se puede ahorrar mucho reciclando plásticos ya utilizados. ¿Para qué crees que sirve reciclar? Pues para ayudar al planeta, al medio ambiente y poder tener una mejor en el futuro, tener una mejor condición de vida. ¿Cómo lo hace? Una papelera para los vidrios, otra para la orgánica, los plásticos y el cartón. Bueno, tengo aparte un cubo para las botellas de plástico, palos de travis y otro para las botellas de vidrio y aparte tengo la orgánica. Sobre todo distribuyo residuos de cartón y residuos orgánicos que tengo un cubo aparte y como tengo una casa en el campo, pues hacemos compost con esos mismos residuos orgánicos. Y el vidrio, si puede ser, también lo separamos y luego se recicla posteriormente. Voy a ver, chicos, voy a ensayar con vosotros, a ver si sabéis, tengo aquí unos objetos, a ver si sabéis a qué contenedor va. ¿Sabéis de qué colores son los contenedores? Sí. ¿De qué colores? Verde, amarillo, gris y azul. ¿Como los teletubbies? Sí. Entonces vas a ver el reto que te pongo aquí ahora porque tengo aquí varios objetos y vas a ver dónde van. Este bote de colonia que es de cristal, ¿dónde iría? Al verde. En el amarillo. ¿Seguro? Es de cristal. Sí, va en el vidrio. ¿El vidrio no es el amarillo, bonita? No, ¿es el verde? No, es el azul. Ah. ¿Seguro? Ya me he puesto a dudar, ¿eh? El bote de colonia es para que estás, para el verde. Un tubo de pasta de dientes, ¿a qué contenedor iría? Eso lo vamos a poner en el contenedor de... Dice este de aquí atrás, me la sé. Espérate, que no te toca. No, no, pero sí. Tipo caja, paquete... Y ese es de color azul. ¿Seguro? Sí. Plástico, el amarillo. ¿El amarillo? El amarillo que es el plástico. ¿Qué papel de aluminio tienes en casa? Sí, pero eso, la verdad, no lo reciclo, no sé dónde va. Aluminio. Venga, muchas gracias, Pedro. Adiós. No. El contenedor de los plásticos. El amarillo. El amarillo. Una lata de tomate. Una lata de tomate. ¿Al de vidrio? No, al de vidrio, nena, que una lata. Al de plástico, al de plástico. Es que es una lata. Al normal, al gris. Pues en el contenedor... Porque es metálico. Bueno, este es de papel, pero es metálico. No, 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 pero... Por ejemplo, allí no tenemos... ¿A qué contenedor puede ir este? Hacer lata, hacer un envase. Al verde. Al verde, madre mía. Verde está. Una botella de vino, vizcaíno, ribera. Al verde. Al verde, al de los vidrios. Seguro, ¿no? Sí. Un bote de sobrante, que este es enorme, este es de XXL. Este es para un sobaco grande en plástico. Este en plástico, ¿qué sería el color? Amarillo. Una libreta. ¿A qué contenedor iría? Al de cartón, al azul. Al azul. Al azul. Y un cartón de leche, ¿tú conoces la marca muy buena? Muy buena. Están muy buenas las leches. Al azul. Al azul, ¿seguro? Cartón de leche, puedes llevar plástico por dentro para que no se... Para que no se aguante. Tiene pinta de llevar plástico. Entonces, si llevas plástico por dentro es para el plástico, pero si es solo cartón, pues para el cartón, para el azul. Está concienciado, ¿eh? Un chupete. En plásticos también. Pues al de plástico, ¿no? Al de amarillo. Y el último, las pilas, ¿dónde van? Las pilas van a uno especial de pila y batería. No van para... creo que no van ni para orgánica ni para plástico, para algunas cómodas que hay allí. Vamos a comprobar ahora dónde va cada cosa al contenedor. Por ejemplo, el cartón de leche. Como un cartón de leche de Tetrabric, va al amarillo. Las pilas, punto limpio o los contenedores especiales, ahora que nos han puesto toda la avenida con los mupis, hay un contenedor de pilas. La botella de vino, por supuesto, al verde, al del vidrio. Papel de aluminio, como siempre, al amarillo. Un bote de colonia de cristal, al verde, al del vidrio. Un bote de pasta de dientes, al amarillo también, es plástico. Un bote de desodorante, es plástico, al amarillo también. Un bote de tomate, una lata, al amarillo también. Un chupete, al contenedor de restos orgánicos o puede donarlo a alguna asociación. Y por último, la libreta, como siempre, al azul, al del papel. Bueno, pues hemos hecho una pequeña labor social con este reportaje sobre reciclaje. Mireia, tú el reciclaje, ¿cómo lo llevas? Me ha encantado este juego y me ha sorprendido para bien. Porque, claro, nosotros decíamos, bueno, la gente puede tener esa buena intención de reciclar, pero ¿realmente lo hacen bien? Pues oye, sí, muy bien. Un 10 para todos estos vecinos que han contestado de esa manera tan acertada las preguntas de mi compañero Juan Antonio. Y sí, yo claro que reciclo. Pero había productos que has enseñado de los que tenía dudas. Así que hemos aprendido muchísimo. Y es que contigo, compañero, aprendemos algo todos los días. Vamos a cambiar de asunto, señores. Y es que precisamente la semana que viene se celebra la Noche de los Museos. Y allí, en Totana, se van a llevar a cabo actividades todo el fin de semana. Además de las jornadas de puertas abiertas a todos los espacios museísticos de la localidad, se han programado, como decimos, actividades especiales. Así, el 17 de mayo habrá visitas guiadas al Museo de la Policía Local y a la Torre de Santiago. El sábado serán protagonistas los yacimientos de la tira, del lienzo y de las cabezuelas. Además, el dúo de flautas de Cristina Legaz y Ana Belén Crespo actuará en el Arco de las Ollerías, con aperitivo incluido. Ya el domingo, las visitas guiadas se harán en el Yacimiento de la Bastida, con un taller familiar de arqueología, el Casino y a la Santa. El Arco de las Ollerías será escenario, en este caso, de un taller de dibujo natural. Si quieren sumarse a cualquiera de estas actividades, deben contactar previamente con la Oficina de Turismo de Totana. Y hablamos ahora de un asunto muy interesante y, diría que bastante desconocido. Gregorio, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de la Ley de la Segunda Oportunidad. En primer lugar, cuéntanos qué es. Pues, se la conoce como Ley de la Segunda Oportunidad, pero realmente lo que es no es ni más ni menos que una reforma que se le hizo a la ley concursal entre 2015 y 2016, que permitió una situación que era un tanto injusta hasta ese momento. Y es que, según la ley concursal, podían acceder al procedimiento tanto a empresas como personas físicas particulares. Pero había una diferencia. Si una empresa se liquidaba concursalmente, la sociedad se extinguía, se disolvía y ahí acababa la cosa. Pero las personas físicas, las personas naturales, liquidaban su patrimonio, se pagaban las deudas hasta donde alcanzara, pero lo que quedaba pendiente de pagar seguía subsistiendo. O sea, realmente, pues de poco le servía. Entonces, esta ley lo que supuso fue un cambio radical. Y es que permitió, cumpliendo una serie de requisitos, el que los particulares, el que los ciudadanos, pudiesen llegar a quedarse limpios de deudas. Lo que se llama la exoneración, el beneficio de la exoneración del pasivo no satisfecho. Inició su andadura, esta nueva ley, conocida como Ley de la Segunda Oportunidad, que realmente era, como digo, una reforma de la ley concursal, durante unos años. Se estableció una diferencia. Los personas físicas e empresarios tramitaban sus procedimientos en el jugado de los mercantil, que son especialistas en este tipo de asuntos y funcionan muy bien, mientras que las personas naturales no empresarios iban a los jugados de primera instancia. Los jugados de primera instancia están pensados para otra cosa. Entonces, pues, había ciertas dificultades de tramitación que han hecho que los procedimientos se alarguen mucho en el tiempo. En el año 2022, se vuelve a reformar la ley y se establecen unos cambios en el mecanismo que lo han agilizado bastante y que han hecho que tenga bastante ventaja. Para empezar, todos los procedimientos ahora se tramitan en el jugado de los mercantil, que es la jurisdicción especializada en este tipo de asuntos. Y se tramitan con fluidez y con eficacia. Y han igualado tanto a las personas naturales, empresarios o no empresarios. O sea, lo que se trata es de una persona física, una persona natural que tenga diuda. ¿Quién puede tener acceso a este procedimiento? Entiendo que entonces, desde esas reformas, pues, esta ley ha mejorado, ¿no? Con esas ventajas a las que antes no podíamos acceder y ahora sí. Pues sí, en mi opinión ha mejorado bastante. Lo único, que sí que es verdad, que el crédito de derecho público ha quedado privilegiado. Algo que yo, como profesional, no entiendo. Porque el crédito de derecho público tiene que tener un privilegio especial sobre el resto de los créditos. Se dice que es que, bueno, la administración al final es el interés público, el interés general, que somos todos. Pero es que, al final, el crédito de un particular o de una empresa, ¿vale? Será de ese particular o de esa empresa, pero esa empresa paga impuestos y contribuye al bien común, al bien de todos. Salvo esta excepción, que sí que es verdad que ha seguido estando privilegiado, pues sí, el mecanismo ha mejorado bastante. Gregorio, ¿qué requisitos hay que cumplir exactamente para poder acogerse a esta ley? Bueno, ¿qué requisitos hay? Bien, el requisito esencial es ser deudor de buena fe. ¿Qué es ser deudor de buena fe? Bueno, he puesto un concepto jurídico un poco etéreo. Se supone que podría ser el no haber incurrido en estas deudas o concedido estas deudas de manera intencional y con ánimo de defraudar al acreedor. Así a grosso modo. Pero bueno, lo que establece la ley concursal son una serie de requisitos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué requisitos podrían ser? Pues no haber incurrido en responsabilidad penal por delitos contra el patrimonio, contra los socioeconómicos, en los últimos diez años. No haber sido objeto de sanciones graves tributarias en los últimos diez años. No haber sido objeto de derivaciones de responsabilidad tanto a nivel de Hacienda como a nivel de Secretaría General de la Seguridad Social en los últimos diez años. Y algunos requisitos más. Esto es lo que se consideraría un deudor de buena fe. ¿Qué podría ser un deudor de mala fe? Pues una persona que a lo mejor haya tenido una empresa, no haya hecho las cosas bien y al final las cuotas pendientes de Seguridad Social o los impuestos pendientes o sanciones tributarias se la hayan derivado a él personalmente. Esto no sería un deudor de buena fe. O aquella persona que se ha dedicado a contraer préstamos con entidades de crédito, con entidades financieras, con el único fin de tener dinero para despilfarrar y para malgastar. O sea, sin un objeto claro, una finalidad clara. Esto podría ser un deudor de mala fe. Pero también te voy a decir que yo he encontrado algunas personas en esta situación, pero pocas. ¿Sí? No muchas, sí. Pues te iba a preguntar precisamente cuál es el perfil del tipo de persona que se suele acoger a esta ley de la que estamos hablando. Bien, la inmensa mayoría son o trabajadores autónomos o personas que han tenido empresas, han sido administradores de empresas y avalaban personalmente los créditos que contraían sus empresas o los créditos que ellos como trabajadores autónomos contraerían en el desarrollo de su actividad. Esto son la gran mayoría. Le han ido mal económicamente los negocios y al final han visto que no podían pagar y han quedado debiendo cantidades enormes de dinero que son imposibles de satisfacer. Ni en cinco vidas podría. Imagino. Y luego hay otra tipología que a mí personalmente intento ayudar a lo máximo, que son sobre todo mujeres, e incluso personas muy jóvenes, mujeres que a lo mejor su marido era el empresario, pero estaban casados en gananciales y entonces ellas pues iban y junto con su marido avalaban todas las policías, todas las operaciones mercantiles. Al final se han encontrado que realmente no participaban del negocio, pero sí que lo deben todo. En muchos casos se encuentran divorciadas, se ha roto la relación y se ven ya de mediana edad, incluso mayores, debiendo una cantidad enorme de dinero, sin medios económicos y víctimas de una situación que no han generado. También hay personas jóvenes a los que sus padres a lo mejor eran empresarios o tenían actividad económica, estaban endeudados, no podían seguir con el negocio, entonces ponían los negocios a nombre de ellos, pero estamos hablando de gente que a lo mejor tenía 18, 19 años y se han encontrado con 25 años endeudados sin comerlo ni beberlo. Esta es una tipología que es bastante común también. Y en estos casos, ¿la ley los suele amparar? Sí. Si reúnen los requisitos, o sea, lo que he comentado, ser deudor de buena fe, se puede llegar a conseguir lo que se llama la exoneración de deudas, que al final es el objeto último de la ley, conseguir que aquellas deudas que tú no puedes pagar, pues que finalmente, por una resolución del juzgado, terminen no pagándolas. Pero claro, esto no es gratis tampoco. Claro, imagino. Gregorio, vamos a hablar, si te parece, del proceso. ¿Qué hay que hacer para presentar la solicitud? Lo primero que hay que buscar es un profesional, un abogado de tu confianza, en quien confíes, y que te estudies el procedimiento. Normalmente, pues lo primero que se hace es, pues mirar la relación de acreedores, de deudas, que es importantísimo saber a quién se le debe. ¿Vale? A administraciones públicas se les puede deber, o sea, puede haber deudas con administraciones públicas y se puede conseguir la exoneración hasta cierta cantidad. ¿Vale? Eso está previsto en la ley. Hasta unos 10.000 euros por administración. Pero más de eso ya no te lo permite la ley. Una vez que se sabe a quién se debe, bueno, pues entonces hay que ver si eres deudador de buena fe, ¿no? Cómo has contraído esas deudas, si tienes antecedentes penales, todo eso. Y luego otra cosa muy importante también es los bienes que tienes. Porque claro, la ley te permite quitarte las deudas, pero esto no es gratis. O sea, si tú tienes bienes, se supone que debes de liquidar esos bienes para pagar esas deudas. Aunque la mayor preocupación, claro, de los deudores siempre es su casa. ¿Qué pasa con mi casa? Bien, pues está previsto en la ley el poder conseguir la exoneración de deudas conservando tu casa bajo determinadas circunstancias. Pero el resto de bienes deberías de entregarlos, ¿no? Claro. Si tienes otra casa más, que no es tu domicilio habitual, o tienes un coche que tenga valor, o tienes, yo qué sé, una parcela de terreno, pues son cosas que se supone que debes de liquidarlas, o sea, de entregarlas para que cobren los acreedores. A cambio de obtener ese beneficio de que te quiten el resto de la deuda. Claro, es que precisamente, Gregorio, al hilo de lo que estás contando, hace unos meses salió a la luz el caso de una mujer, una mujer mayor, que justo le pasaba lo que has comentado, que su marido era empresario, ella firmaba donde le decía, ¿no? O sea, la estafó. Y entonces llevaba como muchísimos años intentando dar prueba de que ella realmente lo hizo sin tener ni idea. Pero claro, decía que era muy complicado. ¿Ese proceso realmente es complicado o es fácil demostrar? Oye, mira, yo es que firme, pero no he obtenido ningún tipo de beneficio de ninguna de las empresas, por ejemplo, en este caso del marido. Demostrar eso. No conozco el caso, pero es probable que el marido tuviese un poder de ella. Un poder notarial para poder actuar en nombre de ella. Porque es la única manera realmente de que el marido haya podido ir contrayendo deuda sin que ella tuviese conocimiento. Porque de otra manera, si tú tienes que firmar una póliza bancaria o tienes que firmar una hipoteca, tú tienes que ir a firmar delante del notario. O si es una deuda antigua del corredor de comercio. O sea, que eso había una fe pública y ella sabría si había ido o no había ido a la notaría. Ahora, si él tenía un poder de ella para poder firmar y contraer deuda, eso es otra cosa. Sí que hubiera sido posible que él hubiera utilizado ese poder sin que ella lo supiese. Todo este proceso, Gregorio, suele ser farragoso. ¿Cuántos años se suele tardar, más o menos, en ver resultados? Farragoso. Vamos a ver, estamos hablando de un procedimiento judicial. Desde que el mismo momento en el que hay que buscar un abogado y un procurador e ir al juzgado fácil no es, desde luego. Yo creo que la mayor dificultad está en la preparación del procedimiento. En ver si se tiene derecho y si se puede acceder o no se puede acceder. Eso yo creo que es lo más importante. Lo que no podemos tampoco es aventurarnos a meter a la gente en el juzgado sin saber ciertamente si hay posibilidades o no hay posibilidades de obtener la exoneración. Yo siempre me centro mucho en el estudio previo. Una vez que el tema lo tengo claro, preparar una demanda y aportar las pruebas oportunas. Hay que reflejar a quién se le debe y qué se debe. Y luego los bienes que tiene, el valor que tiene. Y entonces presentar la petición al juzgado de lo mercantil. Y allí es donde se tramita. Si llega el caso, te pueden nombrar un administrador concursal que es quien se va a encargar de realizar la liquidación de los bienes y de pagarlos a los acreedores. Pero, si tus bienes carecen de valor o no tienes bienes, entrarías dentro de lo que se llama la modalidad del concurso sin masa. Que en ese caso, se le dice al juzgado, diga usted, este señor debe tanto, pero o no tiene bienes o tiene bienes de escaso valor o los bienes que tiene, tienen hipotecas encima, con lo cual nada ganamos con realizarlos porque primero se paga la hipoteca. Se dice que las cargas son superiores al valor del bien. En ese caso, si eso es así, el juzgado hace unas publicaciones y si nadie opone nada, ni nadie pide que se nombre al administrador concursal, pues entonces te da trámite para pedir la exoneración de deudas, la pides, acreditas que cumple los requisitos para ser deudor de buena fe y si el juez lo estima que concurren, te da la exoneración de deudas. ¿Qué puede tardar el procedimiento? Ahora mismo están tardando, a lo mejor, no están tardando mucho, van bien de plazo, a lo mejor unos cuatro meses, tres meses, una media, incluso a veces menos, a veces un poco más, pues ya todo depende de la carga de trabajo de ese juzgado, del funcionario que lo lleve, si tiene mayor o menor experiencia, en fin de todas las circunstancias, sí. Claro. ¿Son cada vez más las personas que solicitan acogerse a esta ley? Sí, sí. O sea, cuando alguien oye hablar de la ley, lo primero que hay es incredulidad. Eso no es posible. ¿Cómo van a quitar las deudas? Pero, poco a poco se va teniendo conocimiento, mayor conocimiento de la ley y mayor cantidad de personas se acoge. Yo estoy tramitando procedimientos de este tipo desde 2016, desde que fue viable y claro, ahora es más sencillo hacer lo que antes, y mayor número de personas tienen acceso a esos procedimientos, claro. Bueno, pues Gregorio, todas esas personas que puedan encontrarse en una situación similar pueden contar con vosotros. Recuérdanos cómo pueden ponerse en contacto con vosotros para que podáis ayudarles. Pues nada, nosotros o cualquier otro profesional de derecho, por supuesto, que busquen su abogado de confianza y que le pregunten por el asunto, y si quieren contar con nosotros, pues nada, estamos en el despacho SF Gestión, en la calle o no, para atenderlos en lo que estimen conveniente. Bueno, pues lo has explicado muy bien, nos ha quedado muy claro, y es cierto que lo que decíamos al principio, que es algo cada vez más habitual, pero desconocido, y efectivamente, yo por ejemplo, cuando he hablado con alguien de este asunto, causa, como tú dices, mucha incredulidad, pero ¿cómo va a ser esto posible? Claro, lo de actuar de buena fe es lo más importante, y luego los profesionales, claro, tienen que ser los que nos guíen. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Señores, vamos a cambiar de asunto, quiero contarles que nuestro querido compañero Paco Míquero, que ya se ha quedado con ese nombre, de hecho, le propongo que si, por lo que sea, pues bueno, le ha gustado esa experiencia de hacerse un tatuaje, como se hizo el otro día aquí, en directo en Comarcal Televisión, pues podría ponérselo de Paco Micro, pero eso es simplemente una sugerencia que le hago a nuestro compañero. El caso es que el otro día estuvo en el cole Juan González de Lorca, porque allí celebraron la Semana Cultural, y nos han sorprendido y mucho los peques, porque sabían, pues, incluso más que nosotros. Lo vemos. Si estarán ustedes preguntando dónde ha ido hoy nuestro compañero Paco Míquero, pues fíjense ustedes que estamos en el Colegio Público Juan González, donde han realizado una semana músico-cultural, en la que han realizado una serie de actividades, como por ejemplo, bueno, ¿qué tal si no lo cuentan ellos? Acompañadme. Pues aquí me tienen rodeado, ya lo ven, de lo más joven del mundo, los niños. Y es que vamos a entrevistar ahora a la directora de este colegio, que nos va a contar sobre esta iniciativa, y les vamos a mostrar imágenes de este museo que han hecho. Estos chavales con material reciclado. Siguidme por aquí, por favor. Mari Carmen, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, yo estoy flipando con esta iniciativa que habéis tenido. Cuéntame cosas. Pues mira, te cuento cositas. Estamos celebrando en el centro la Semana Cultural con el motivo de la música. La hemos titulado The Juan Goss Fest. Durante todo el año hemos trabajado contenido acerca de la música, es una temática que engloba todas las actividades que hacemos durante el curso escolar. Y nada, íbamos a comenzar con el Museo de la Música, que han preparado nuestros alumnos en casa con materiales reciclados. Mira, la propuesta surgió de la maestra Juani de Música y propuso realizarlo aquí en el colegio, pero quisimos implicar un poquito a las familias para que vieran lo que se trabaja aquí, el contenido principal de la música. Entonces, lo hablamos entre todos los maestros y decidimos que fuese en casa donde lo realizaran. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando nos encontramos con unos instrumentos, algunos que hasta suenan fantásticos? Estos son los instrumentos mismos propios que les dijo a los alumnos para que los toquen, todos estos. Estos son los instrumentos del colegio, los que usaban en el aula. Y luego, a partir de aquí, son todos los que han hecho ellos. Los instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, y instrumentos de percusión, que son todos esos. O sea, los habéis separado por secciones. Sí, por familia. Y entonces, si quieres que te enseñe alguno así, curioso, porque mira este, que es un violín, que suena. Bueno, cuéntame tú, ¿qué has hecho? Un tambor. Un tambor, ¿pero suena? Sí. Estará contento tu padre, se haya hecho un tambor. Sí. ¿Y tú? Yo maracas. ¿Una? Maracas. Una maraca. Estará también contento tu padre. Con las maracas. A ver, por aquí, por aquí. Venga, muy bien hacia atrás. Corriendo, corriendo, que el tiempo es oro. ¿Qué has hecho tu socio? Una pandereta. Una pandereta. Otro padre contento. ¿Eh? Sí. A ver, tú. Un tambor y una maraca. Las percusiones son los de estos chavales, ¿eh? Un tambor. Bueno, ¿alguien ha hecho una guitarra porque todos son tambores y panderetas? Yo he hecho un tambor. Un tambor. Premio para el caballero con un tambor. No, yo no. ¿Tú no has hecho nada? Nada. Bueno, decir también que aquí en el colegio hay un gran equipo humano de maestros y docentes que se han encargado de realizar todas las actividades que hemos planteado en la Semana Cultural, superando todas las expectativas de las que partimos. Y ha salido una semana increíble. Compartar tenisió. Pues cada clase se ha decorado temáticamente, hablando de un artista, ¿verdad, Maricarme? Sí, así ha sido. Cada clase ha trabajado a un artista, desde artistas a nivel internacional, así como nacional y regional. Por ejemplo, aquí tenemos a Saravara, Nirvana y Queen. Bueno, ¿entramos a alguna clase y vamos viendo? Sí, mira, decirte que se ha realizado de la siguiente forma. Los niños han trabajado al artista que ellos han elegido y se lo han explicado a todos los demás niños de todo el centro, desde infantil hasta sexto. O sea que ha sido una cosa compartida totalmente por todo el centro. Sí, le hemos llamado el Paseo de la Fama. El Paseo de la Fama. Vamos al Paseo de la Fama, caminemos. Cuéntame qué tal, qué tal. Muy bien, pues muy contentos con los resultados que hemos obtenido con la Semana de la Fama. A nivel musical, nuestros niños han disfrutado muchísimo y han conocido un montón de artistas que tienen una forma internacional y que hay que darle valor en nuestro país y trabajarlo. No solamente aprender a leer, a escribir, sumar, hay que saber de todo, un poco de todo. Bueno, habladme un poco. Sara Varas, vuestro artista elegido, ¿verdad? Sara Varas nació en Cádiz, Andalucía. Su madre enseñó a dar sus primeros pasos del baile. A bailar, acompañada de artistas como Camarón de la Isla, Tomatito, Paco y Lucía. Toma, toma, toma. ¿Qué me cuentas tú? Sara Varas, la princesa de bailarino en el mundo. Con gente así, qué futuro más lindo nos espera, ¿verdad? Seguimos. Hemos estado decorando cada uno la puerta con un cantante, en nuestro caso, Mabel Eseo Camarón. ¿Vale? Y con los niños hemos preparado la puerta y luego un poco sobre el cantante para que conozcan sobre él. Bueno, pues los auténticos protagonistas, los pequeños. ¿Qué tal? Bien. Bien. Bueno, cuéntame, ¿qué me vas a contar? El Camarón de la Isla. Venga, pues vamos a ver. Bueno, primero tú, primero tú, por favor, por favor. El artista que vamos a presentar es Camarón. Nació el 5 de diciembre de 1950 en San Fernando, Cádiz. Fue el sexto hijo de una familia gitana y muy humilde. Su tío José Hico fue el que le llamó Camarón porque a pesar de que era rubio y delgado, delgado soltaba de un lado para otro. Bueno, cuéntame tú. En total publicó 19 álbumes y grabó 176 cantes, 43 bulerías y 20 tangos, 18 fantangos y unos 50 palos y unos 500 estilos. Hoy día podemos visitar. El Camarón, que fue inaugurado en 2021, se sitúa en su ciudad natal, San Fernando. En él se puede hacer un repaso de su vida y ver algunas piezas suyas. Nuestro trabajo es Jorge Pardo. ¿Jorge Pardo? ¿Se está poniendo parda la cosa? Sí. Bueno, cuéntame sobre Jorge Pardo. Poco a poco Jorge Pardo fue conociendo y tocando con algunos músicos profesionales, llegando a tocar, llegando a formar parte del grupo Dolores con el guitarrista flamenco más importante de España. Paco de Lucía, en el que acabaría acompañando varias giras mundiales y compartiendo escenarios con figuras más importantes del jazz internacional. Madre mía, cuántas cosas estoy aprendiendo hoy sobre la música. Cuéntame tú más. Jorge Pardo era un músico español de jazz y flamenco, flautista y saxofonista, nacido en Madrid hace 67 años. ¿Alguien más me cuenta? Es considerado el mejor músico de jazz europeo y ha recibido multitud de premios. Comenzó su carrera musical a los 14 años de edad. Vivasueces es un grupo murciano que su tipo de música es indie, rock y pop. Y que está compuesto por los siguientes miembros. Rafa Valt, que es el cantante, y está Alberto Cantúa, que es el que toca la guitarra. Y también está Fernando Campío, que es el que toca la batería. Y también está Jess Fabric, que es el que toca el bajo. Aquí tenemos la puerta de Rocío Jurado, la más grande. Y nada, mirad, los niños han preparado un código QR y una flor que le han ido regalando a cada uno que ha venido a visitar esta puerta. Y este código QR los lleva a una biografía que han escrito ellos sobre el artista. Pues hubo una vez un grupo que creo que tuvieron cierta repercusión en el Montillo de la Música, llamados, creo que, un hostal Beatles. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, soy Sally y nos ha tocado trabajar los... Los Rolling Stones. Es una banda británica formada en 1962. ¿Con cuántos componentes, Anás? Cinco. Y a día de hoy tenemos unos componentes. ¿Cuántos son? Ahora, ¿cuántos nos quedan? Dos. Pero no, tenemos una cosa milagrosa, que hemos descubierto que no son dos los componentes de la banda británica. Vamos a decirles cuántos componentes hay. Vamos a romper la boquita. ¿Cuántos están? Tres. Son tres, porque el otro es la batalla. Están tres tocando en la banda de los Rolling Stones para hacer el 60 aniversario. Su gira, ¿a que sí? Sí. Entonces, lo están haciendo súper bien. Pero también tenemos un dato muy importante, que es... Uno de los singles más importantes, que es Satisfaction, que lo podemos comprobar mirando... Escanea. Mirando uno de los conciertos más importantes de ellos. Donde aquí podemos ver el género musical, la ropa que llevan, los instrumentos que tocan y todo eso que tenemos que saber, ¿verdad? Claro. Y yo me pregunto, ¿qué tendrá que ver el Sevilla Club de Fútbol con el Colegio Público Juan González? ¿Qué tendrá que ver? Pues yo te lo cuento. Mira, utilizamos la base musical del himno del Sevilla, del arrebato, para componer nuestro propio himno. La letra la ha escrito uno de nuestros maestros y estamos encantados de presentároslo. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Y por eso hoy aquí nos cantamos, que la mano juntos celebramos. La creación de presunta orgullosa, con manos del día de la delusión. Y soñando, cantando y bailando, atestamos contigo, mi Juanjo. La creación de presunta orgullosa, con manos del Espíritu Santo, con manos del Espíritu Santo, con manos del Espíritu Santo. Cuando conjugamos juventud, cultura y música, pasan cosas como las que les hemos contado en este reportaje. Les garantizo, les aseguro que he disfrutado como un auténtico niño. ¡Qué bonicos todos esos niños y los profes del Colegio Juan González! La verdad es que nos ha sorprendido muchísimo todo lo que sabían los más pequeños, esa cultura de la que se empapan gracias a los profes y desde luego que eso es digno de admirar. Muchísimas gracias compañero. Vamos a cambiar de asunto, hablamos ahora de la cala de Calnegre que mantiene su bandera azul desde el año 2017. Precisamente el concejal de turismo de Lorca ha destacado la excelencia de esta cala que, por supuesto, cumple con todos los estándares de calidad y ambientales que impone la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Esto quiere decir, entre otras cosas, que se controlan los parámetros físico-químicos que cuentan con un plan de limpieza con equipo de salvamento o con accesos seguros también para personas con movilidad reducida. Además del azul, la cala de Calnegre también cuenta con la bandera Ecoplayas. Y un día más, los gatos son los protagonistas de nuestra sección de TikTok. El de hoy no sé ni cómo describirlo. Pues sí, él está en la puerta del trabajo y va bendiciendo a cada uno de los trabajadores. Entiendo que si alguno no acude a su puesto de trabajo, pues el animal le pondrá falta. Seguimos en China porque allí hay una gran polémica. Por esto, un zoo ha pintado a estos perros como si fueran osos panda. Pues lo están viendo. Al parecer, en un zoo chino han pintado a perros del color de los osos panda para atraer a visitantes. La polémica está servida. Y esto es surrealista y ha ocurrido en Irán. Una lluvia de peces sorprendió a los viandantes y no es para menos. Entre el gato, los perros osos y la lluvia de peces, yo no sé a dónde va a llegar el mundo, Darío. ¿Tú qué dices? Nada, no puedo decir nada porque tiene la cámara, pero ¿qué te parece esta sección? ¿Te gusta? Sí, bueno, pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Venga, dinos algo. Lo del perro, pues hombre, eso la verdad que da bastante lástima. Pero ¿y lo de los peces, no? Pues te sorprendes tú de poco. Te imagínate ir andando por la carretera, por la corredera o por la avenida Juan Carlos I. Tip, tip, todo así tranquilamente y de repente empieza a llover peces. No, hombre, dice Darío, si te vienen dos osos panda. No, hombre, Darío, no, Darío. Pero no es lo mismo. Porque tú dices, ah, bueno, pues tú dices, qué pena esto, ¿no? Pero ¿un pez te cae del cielo? Pobre pez, sí. Y si te das la cabeza, pobre de ti también. Porque eso tiene que hacer daño. Bueno, no vamos a arreglar el mundo aquí en cinco minutos, pero vamos a irnos a publicidad para seguir debatiendo cuál de los vídeos ha sido más surrealista. Hasta ahora. Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo No, 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 no